hola cómo están bienvenidos una vez más a mi canal en este vídeo te voy a enseñar cómo me pinté vamos a empezar y 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